Aldo Bram, placer nuevamente que estés acá. Para mí es un gusto. Bueno, Aldo, empiezo por el lado más duro. Dije Javier Milei, se establece una serie de metas, las va cumpliendo, mi presupuesto que voy a presentar va a arrancar, voy a gastar lo que se recauda. Cuestión, desde el pragmatismo y desde el análisis de cualquier familia, lógica. Pero dicho todo esto, la gente dice, bueno, creo en vos, tiene liderazgo alto, pero ¿cuándo vamos a repuntar? Mirá, las señales de repunte ya se ven en el mes de julio. Una cosa que todos tenemos que entender es que cuando una economía se empieza a recuperar, no es que todos los sectores de golpe empiezan a subir. Algunos siguen cayendo, otros dejan de caer, pero no aumentan. Hay una mayoría que hace que el promedio de la economía empiece a aumentar en términos de producción. Y después hay que ver cómo se hace para que esta recuperación sea lo más rápido posible. Acá muchos hablan de que fue el ajuste fiscal de Javier Milei el que generó la recesión. Creo que no miraron ninguna cifra, porque la recesión empieza en septiembre. Y no me extraña que haya empezado en septiembre del año pasado, porque durante todo el segundo semestre del año pasado, los periodistas y los economistas nos pasamos hablando de que había un proceso hiperinflacionario, cuándo iba a ser la crisis, y los argentinos... Muchísimos un poco para que seas con idea. ¿Coincidís con lo que dicen algunos dirigentes? ¿Le inyectaron anabólicos a los últimos meses de la gestión del gobierno anterior? ¿Le inyectaron, en principio nos endeudaron un montón para que esa recesión no se produjera antes? O sea, anabólicos. Sí, se endeudaron, quemaron todas las reservas que tenía el Banco Central. El problema es que en algún momento eso se te acaba, ya para septiembre se había acabado, pero lo que empezó a hacer la gente cuando veía que venía una crisis, claramente es lo que ya estamos acostumbrados a saber qué hay que hacer, porque hemos vivido demasiadas, que es empezar a ahorrar en divisas, porque si ahorrás en pesos eso se diluye, para que si viene la crisis, poder morigerar el impacto sobre el bienestar económico de tu familia de esa crisis. Ahora, de lo que estamos hablando entonces es dejar de consumir e invertir. Y lo mismo hacen las empresas, porque también tienen miedo a una crisis, y si todos dejamos de consumir y de invertir, lo que vos tenés es que la demanda interna se desploma. ¿Para quién vas a trabajar? ¿Para quién vas a producir? Y ahí tenés la recesión. Acá el gran tema es que hay algunas cosas... La pregunta que te haría es, bueno, ¿qué pasa con la demanda interna? Y es que hasta que nosotros no recibamos, nosotros, vos, yo, todos los que me están viendo, no recibamos señales contundentes de que no hay una crisis ahí adelante, vamos a seguir actuando igual. Decí que poco a poco vamos viendo que algunas cosas se resuelven y que pareciera que esa crisis no va a venir. Por ejemplo, la desaceleración de la inflación es algo que a todo el mundo lo tranquiliza, porque cuando veías que íbamos a una hiper, y el pánico era total. Hoy, por lo menos decís, por acá no viene la crisis, pero es cierto... Ahí te voy a interrumpir. Te van a decir algunos, ese es mi rol periodístico, ¿no? Sí, obvio, dale, dale. La clavaron en 4, a la inflación. No, no, eso no es así. De hecho, fue mayor... Nosotros teníamos relevado 4,4%, salió 4,2%. Y eso es porque en julio, como hubiera impactado muy duro en las tarifas de servicios públicos, en medio del mes más frío en las facturas, una suba de esas tarifas de energía las pasaron a agosto, y en agosto sí se implementaron esas subas, y por eso es que dio más agosto que julio. Si hubiera sido que las hubieran aumentado en julio, hubiera sido al revés. Y por ahí hubiera dado menos de 4, la verdad que no sé, porque tan fino no hilamos. Pero sí es lo que te puedo garantizar, es que a partir de ahora y hasta fin de año vamos a tener... ¿Ves desaceleración? Todo abajo de 4. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la desaceleración que hemos tenido de la inflación en la Argentina no la previó ningún analista económico del mundo, y me incluyo. Yo recibo todas las encuestas y participo, participamos como fundación en las encuestas. ¿Participan ustedes en el EMAE? En el del REM. El REM, no en el EMAE, disculpa. Sí, bien. Nosotros teníamos la proyección más baja de inflación para este año, 180%. Algunos estaban, muy poquitos, estaban por debajo de la inflación del año pasado, y eso a principios de año estamos hablando. Y todos los demás estaban bien lejos por arriba de la inflación de este año. Este año, ¿sabés cuánto va a ser la inflación? 120% y quizás menos. O sea, claramente pensar que vos desde 25% a 5, ponele, venís bajando de a puntos porcentuales, y vas a poder seguir bajando de a puntos porcentuales cuando estás en 5, no es realista. Ahora lo que tenés que esperar es que bajes de a décimas, ¿no? ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver. Probablemente el año que viene lo que vas a ver son mayormente algunos 3, sí, al principio del año, pero después que se estabiliza en 2, quizás veas algún 1. La inflación el año que viene va a ser menos del 30%. Esa es la realidad. O sea, el rumbo en ese sentido está bien. Sí, falta resolver este tema del nivel de actividad, ¿no? Que para que la gente empiece a creer que realmente va a haber el cambio de rumbo que se votó el año pasado, y hay que dar más señales, ¿no? El gobierno está dando todas las que puede, pero vos sabés que los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes, o sea que hay que resolverlos en el Congreso, y en el Congreso venimos bastante mal con ese tema. A ver, ¿en qué considerás que venimos mal? Y acá, la verdad es que el proceso de regulación, privatización, que había que hacer, y muchas de las regulaciones son por leyes, no se han podido hacer porque mandaron una ley bases original, que era enorme, y no la pudieron aprobar. Después mandaron una light, y a esa misma que era light, la volvieron, la diluyeron mucho más. Y es lógico que esto haya pasado, porque en realidad, cuando nosotros hablamos de regulaciones, estamos hablando de un montón de corporaciones políticas, empresariales, gremiales, intelectuales y profesionales que se están beneficiando, costa del bienestar, de todos los argentinos con alguna prebenda, protección o subsidio, que no van los más pobres precisamente, y que obviamente van a pelear por seguir manteniendo esos privilegios, ¿no? Y de eso estamos hablando, desarmar esos privilegios privilegios para que la carga que pagamos los argentinos para sacar este país adelante, se reparta un poco más justo, ¿no? Y eso, bueno, no ha pasado. Y a lo que no se haya podido desregular, y bueno, habrá que irlo desregulando de a uno. Pero se está moviendo... Es lo que se puede. El ministro, llamémoslo, no es de modernización, pero se llama... De regulación. Sí, se llama de regulación, pero el concepto, el leitmotiv sería la modernización. Incluso se ocupa de la parte del Estado, ¿no? Nosotros le estamos ayudando en esas dos cosas. Dicho así. Bien. Muy buen trabajo. Pero está trabajando de manera intensa para flexibilizar las normas, ¿no es cierto? Sí. Mirá, esto, desde cuando era estudiante en la facultad, me decían que somos un país sobrelegilado y subejecutado. Lleno de leyes, sí. Bueno, el anterior Ministerio de Modernización, en la época de Cambiemos, con el cual nosotros también colaboramos, decidió poner a todas las regulaciones que tenía la economía argentina dentro de una computadora, un enorme servidor. Llegaron a poner más de 75.000 regulaciones. Ah, listo. Nosotros les hacíamos broma, les decíamos, che, no las junten porque... Imagínate, 75.000 regulaciones, ¿quién las va a conocer? Por ahí la mayoría ni se las acuerda. Eso se presta para la corrupción. Claro. Eso se presta para la corrupción. Ahora todo el mundo va a saber que existe, a algunos se les va a ocurrir aplicar regulaciones que hasta ahora no se aplicaban. Bueno, ahora hay que desarmar todo eso y se están empezando, es cierto, como vos decís, a desarmar aquellas que se pueden desarmar desde el Poder Ejecutivo, las que dependen de un DNU, de un decreto, una resolución. Y en ese sentido se está trabajando y toda la semana sale un set de regulaciones en el boletín oficial. Bien. El gobierno, tal vez te estoy sintetizando, pero para el público y demás. A ver, en ese triángulo te digo. Hablamos de la inflación, te pregunté sobre la desaceleración, el tipo de cambio, y ahí te pregunto este Crowling Peck, el sector agropecuario que dice que el dólar está barato, y obviamente el nivel de reservas. Bueno, ¿cómo viene con este equilibrio el gobierno nacional o el ministro de Economía? Mirá, acá yo creo que el gran problema fue que en mayo y en junio, para cancelar parte de los pases pasivos, el Banco Central emitió mucho más de lo que la gente demandaba. Hasta ahí la verdad es que no lo venía haciendo. Y uno lo notaba en los dólares paralelos. Ahí vos tenés lo que verdaderamente vale un peso en términos de los dólares, ¿no? Y de golpe lo viste subir fuertemente, es cierto que también ha ayudado por toda esta discusión tan pobre que dio el Congreso respecto de los proyectos de ley que mandó el Congreso, estos que estábamos hablando de regulación hace un rato. Pero, fíjate que cuando eso pasó, la verdad es que bajó un poco el valor del dólar, mostrando que se recuperaba un poco la confianza en la Argentina, pero ahora creo que falta todavía quitar esos pesos que están de más en el mercado, primero para que se achique la brecha y vuelva a ser la que teníamos en abril y marzo, muy bajita, porque eso hace esperar a los exportadores que no haya un salto cambiario. Entonces empiezan a vender dólares y eso le conviene al Banco Central en términos de mostrar una suba de las reservas. Fíjate que antes cuando era bajita la brecha, como si compraba divisas y ahora está costando mucho comprar divisas. Y lo otro, porque así va a aparecer como más pronto la posibilidad de ir a una unificación cambiaria, porque es cierto que este gobierno ha dicho que va a salir a una unificación cambiaria con un salto pequeño del tipo de cambio. Y sabemos que la salida a una unificación cambiaria se hace a un tipo de cambio que está cerca, pero por debajo de los dólares paralelos. Con lo cual, hasta que no achiquemos la brecha, va a parecer lejano esto de unificar el tipo de cambio y genera mucha percepción de riesgo y un costo sobre el nivel de actividad.